bueno para nuestra gelatina de elote vamos a necesitar 12 lotes de cada elote sale aproximadamente una taza o dos tazas de elote rebanado no puedes utilizar el ote de lata tiene que ser elote fresco por eso se los puse aquí media rajita de canela medio rollito de canela una cucharada de vainilla 35 gramos de grenetina o el equivalente a 5 sobres de 7 gramos una leche condensada una leche evaporada 3 cuartos de taza de agua para hidratar nuestra grenetina un litro de leche de vaca o leche normal de la que tú uses aceite para engrasar nuestro molde antes de ponerme a rebanar el elote lo primero que tengo que hacer es poner a hidratar mi grenetina para que se hidrate de mientras yo hago los siguientes pasos solo voy a agregar la grenetina en el agua y le voy a mover la grenetina tiene que quedar bien bien disuelta no nos tiene que quedar en bolas ahí voy a dejar la grenetina y voy a ponerme a rebanar los elotes ya tengo aquí mi elote rebanado salieron dos tazas de elote ahora lo que sigue es poner a calentar mi leche evaporada y medio litro litro de la leche normal y la mitad del rollito de canela la voy a dejar ahí que se caliente le voy a mover lo que no quiero es que se me vaya a pegar de mientras esta leche se calienta un poco voy a poner en la licuadora los demás ingredientes aquí tengo ya la licuadora ahora le voy a agregar el elote recuerden que siempre hay que lavarnos las manos cuando vamos a ponernos a cocinar y para agarrar cada ingrediente si lo vamos a tocar con las manos le voy a agregar la leche el otro medio litro de leche que les dije la leche condensada bueno aquí ya tengo mi grenetina le di 15 segundos en el microondas como te dije lo puedes hacer a baño maría también para que se nos disuelva un poco y lo voy a poner a listo ya quedó licuado espero si haya quedado todo el todo el elote licuado ahora se lo voy a poner a la leche que tengo en la luna miren yo lo voy a colar para que los grumos del elote no se vayan ahí como ya le colamos el elote ahora solo tenemos que esperar a que hierva nuestra leche para que se pueda cocer el elote así que le vamos a mover de vez en cuando nada más no queremos que se haga nata ni que se pegue de mientras vamos a ponernos a engrasar el molde como ya tenemos aquí el molde ahora le vamos a agregar un poquito de aceite muy poquito para poderle poner y lo vamos a poner en todo nuestro molde con una toallita no queremos que nos quede muy grasoso no se puede usar ni manteca ni mantequilla solamente aceite se lo vamos a poner en todo el molde por todas las hendiduras que tenga el molde tiene que quedar bien bien impregnado del aceite tampoco no nos tiene que quedar mucho aceite verdad el aceite nos ayuda para que a la hora de desmoldar sea mucho más fácil y la podamos voltear la gelatina y no se nos quede pegada miren así quedaría el molde engrasado no tiene residuos de aceite porque lo hice con la toallita ahora lo voy a llevar al congelador de mientras que nuestra gelatina está y se enfría al momento de poner nuestra gelatina el molde tiene que estar frío nuestra gelatina nuestra leche ya está cocida ya empezó a hervir ahora lo que tenemos que hacer es quitarle la canela y todos los residuos de canela que nos soltó si pueden ver la consistencia y el color se hizo un poquito amarillita pero es normal ya le voy a apagar y la voy a dejar enfriar para ponerla en nuestro molde aquí tengo ya mi molde ya lo saque del congelador ahora le voy a poner ya la gelatina aquí está ya la gelatina ahora la voy a llevar al refrigerador de tres a cuatro horas dependiendo de cómo enfría tu refrigerador verdad o la podemos dejar toda la noche para que nos quede un poquito más durita más buena para poderla desmoldar nos vemos ya cuando esté lista la gelatina aquí tengo ya la gelatina la dejé toda la noche en el refrigerador les voy a decir cómo le vamos a hacer para despegarla con las manos húmedas te puedes mojar las manos y con las manos húmedas le vas a hacer así en las orillas para que se pueda ir despegando todo alrededor le vas a hacer así para que se nos haga mucho más fácil voltear la verdad también en esta parte bueno dependiendo de tu molde de verdad si tienes un molde mucho más fácil redondo o de cualquier manera es mucho más fácil ahora la vamos a voltear ya en donde la voy a dejar bueno ya aquí tengo la base donde voy a poner la gelatina para poderla voltear verdad a ver cómo nos va a quedar y está cayó completita bueno si tú le quieres poner cualquier decoración está muy bien yo le voy a poner unos granitos de elote nada más aquí ya he rebanado un elote para que sepan que es de elote esto es sólo decoración verdad tú le puedes poner lo que tú gustes amigos amigas miren aquí está ya lista la gelatina de elote así es como ya nos quedó ya que la vaciamos del molde yo la dejé toda la noche en el refrigerador espero se les haga fácil la receta está muy buena los que han probado los tamales colados de elote van a saber que el sabor es casi igual está muy buena muy fácil de hacer y muy rápida espero les guste mi vídeo ya saben si les gusta suscríbete dale like o comparte y aquí te espero para el próximo vídeo aquí en mi canal nos vemos y hasta la próxima y y y y